Hoy día nos acompaña Ivonne Georgina Tobar Silva, ella es de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora, maestra y licenciada en Derecho, otorgados en Convención Honorífica por la UNAB. Es magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje, otorgados por la Universidad de Chile y de Eindelberg. También ella es recipientaria, perdón, de la medalla Alfonso Caso otorgada por la UNAB a los mejores estudiantes de doctorado. Y bueno, pues básicamente esa es su biografía. Tenemos ya solo como siete minutitos para la ponencia, así es que por favor Ivonne, puedes presentar e iniciar. De acuerdo, muchísimas gracias, es un honor compartir con ustedes este espacio, bastante interesante la ponencia de la profesora que me entese. Bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar a compartir la pantalla. No sé si se vea. No, todavía no la vemos, pero a ver si no la vemos. Sí, perfecto. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces el objetivo de esta comunicación es exponer de qué manera nos puede ayudar el material audiovisual en la enseñanza de la teoría jurídica contemporánea. Y en ese sentido lo que vamos a abordar dentro de estos siete minutos de manera muy breve es cómo se enseña la filosofía del derecho y por qué es importante dentro de la formación del jurista. La importancia del material audiovisual en la comprensión de la teoría jurídica contemporánea y algunos ejemplos. Todo esto se enmarca dentro del eje de buenas prácticas educativas. Entonces, justamente aquí es lo que vamos a ver, ¿no? De qué manera vamos a poder fomentar el interés de los estudiantes en un área que tal vez no sea la más popular, tal vez no sea la más querida, que es justamente filosofía del derecho. Y que si antes de la pandemia ya teníamos algunos problemas en que no captábamos la atención de los alumnos, bueno, ahora con la pandemia pues está peor, ¿no? Porque es justamente ver cómo captamos la atención en que los estudiantes profundicen en este terreno. Entonces, vamos a ver el primer punto de qué implica la filosofía del derecho en la formación del jurista y qué tenemos que hacer para recuperar ese interés. Y cómo el material audiovisual nos puede ayudar para cumplir ese objetivo. Entonces, brevemente, ¿no? ¿Qué nos comparte Brian Vicks en torno a la importancia de la filosofía del derecho? Bueno, él nos dice, ¿no? Que es importante para el análisis y pensamiento crítico y creativo del derecho. Te genera un pensamiento lógico y con nitidez. Permite reflexionar en torno al papel del abogado en sociedad. Y también en un ámbito argumentativo. Te permite identificar la debilidad de los argumentos, la evaluación, defensa, ataque de tesis y posturas, ¿no? Aquí hablaríamos del terreno de la argumentación jurídica y de la lógica jurídica. Pero además también podríamos identificar otros dos aspectos. Por una parte, ver qué problemática está presente en el derecho en un momento dado. Y también continuar con ese conocimiento y reflexión del derecho, ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener en nuestro siglo XXI? Vemos que esto es uno de los terrenos que entran en una parte teórica. Pero en esa parte teórica es significativo este conocimiento. ¿Por qué? Porque nos permite identificar lo que son los conceptos jurídicos fundamentales, la noción del derecho, temas de axiología jurídica. Es decir, esa reflexión de los valores, qué problemática jurídica tenemos actualmente, la argumentación y lógica jurídica, y desde luego problemas vinculados con la metodología y epistemología jurídica, ¿no? Y entonces, esto lo que nos permite es determinar de qué manera podemos tener una comprensión más amplia del derecho y en ese sentido, qué nos puede aportar esta teoría jurídica contemporánea. Sin embargo, a pesar de que vemos que nos puede aportar elementos para comprender nuestro fenómeno jurídico, hemos tenido algunos problemas en esta asignatura, ¿no? Reflejados justamente en que algunos planes de estudio, esta asignatura está ausente o tiene contenidos no actualizados. Por lo mismo de que se trata de una de las asignaturas teóricas y muchas instituciones no le ven esa importancia a tener una reflexión teórica, sino que nada más te enseñan a cómo lo pongo en práctica. Pero sí es importante tener este aspecto de la reflexión teórica, por una parte. Por otra parte, tenemos a Jorge Wittker, que nos comparte que hay una repetición acrítica de determinados conceptos o posturas filosóficas o una visión dogmática legalista. Este es el punto donde quisiera aterrizar ese material audiovisual. Cómo pasamos de la mera repetición de ideas, de la mera síntesis de lecturas, a ver justamente cómo podemos interactuar un poco más con nuestros contenidos. Y otro tema que podemos aterrizar que se reflejaba en la problemática de la asignatura es que hay mucho desinterés de los estudiantes. Por lo mismo de que es una área teórica, bueno, no hay muchas investigaciones en el área y lo que quieren es justamente ver cómo voy a tribunales. Esta materia, aparentemente para algunos, no significa mucho. Sin embargo, si recordamos estos alcances de la asignatura, sí nos puede dar elementos para tener una reflexión crítica en torno a lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando nuestro fenómeno jurídico. Entonces, aquí es donde empiezo a ver cómo puedo generar un interés en la filosofía del derecho. Digamos, sobre todo, si lo consideramos después de la pandemia, bueno, todavía se vuelve un reto adicional. ¿Por qué? Normalmente, esta asignatura en su forma tradicional, que involucra clase magistral, lectura de textos y alguna exposición de alumnos. Con la pandemia, justamente empieza a haber dificultades. Entonces, ¿cómo voy a adquirir los textos? Si están en la biblioteca, están cerrados y no todo el material audiovisual, perdón, no todo el material está en PDF. Entonces, ahí se nos empezó a generar un problema. Entonces, ahí es donde empiezo a ver de qué manera nos puede ayudar este material audiovisual y entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar el interés de los estudiantes en la filosofía del derecho en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19? Y entonces, aquí es donde entran las técnicas de enseñanza del derecho, ¿no? De qué manera tenemos ese contacto con los estudiantes para generar una interacción más dinámica entre los estudiantes y entre el profesor. Y entonces, aquí es justamente ver de qué manera podemos hacer este intercambio de experiencias que te generen nuevas habilidades y que también te permitan tener una mejora en la formación de los estudiantes. Entonces, aquí un primer punto donde identificar por qué no hay investigación en torno a la filosofía del derecho o por qué no es la deseable, creo que tendremos que partir desde el problema o desde el tema de la comprensión. Entonces, necesito tener una buena comprensión de los temas de la filosofía del derecho para entonces, sí, fomentar o detonar esta reflexión o investigación jurídica. Entonces, en este nivel de comprensión, una primera aproximación es ver de qué manera puedo acercar a los estudiantes, a esos autores, a esas ideas que están actualmente en México, sí, pero también en otras universidades que permiten tener esta reflexión crítica en torno al derecho. Y en ese sentido, identifiqué que los audiovisuales podían tener una participación significativa para cumplir con este objetivo de comprensión, de comprensión en torno a qué se está debatiendo actualmente. Y entonces, ahí entramos en la segunda parte, donde encontramos que los materiales audiovisuales en la perspectiva de Almenara y Barroso representan estos vehículos de comunicación didácticos que junto con transmitir información externa deben ser medios de expresión de las propias ideas y experiencia para los protagonistas del proceso. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar material multimedia, videos, audios, conferencias, etcétera, que nos permitan ver de viva voz qué es lo que está pensando un autor en un momento determinado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que podemos identificar? Bueno, la necesidad de contextualizar al autor de una obra, es decir, sobre todo los teóricos contemporáneos. Es decir, ya no tomar nada más esa referencia abstracta, sino ver desde el lenguaje corporal, desde ponerle un contexto en qué universidad está, ¿no? Entonces, podemos identificar al autor de la obra, acercar también los conocimientos a los estudiantes, imaginar qué es lo que podríamos hacer si estuviéramos en un momento dado presente en esa conferencia, o cómo podríamos rebatir o cuestionar la idea que tiene X autor en torno a determinado tema. A partir de ahí, también podemos identificar líneas de investigación. ¿Puedo cerrar en un minutito? Claro. Para hablar y pasar a las preguntas, por favor. Claro, sí, voy cerrando. Y desde luego, estos serían los aspectos que hay que considerar. Otros aspectos que también tenemos que abordar es la devolución de los audiovisuales, cuánto va a durar y si lo podemos utilizar en la clase, el idioma, que puede ser también una barrera, y la asignación de actividades, es decir, guiarlos. No nada más que vean los videos, sino guiarlos hacia qué aspectos en concreto podrían considerar. Y ya, justamente para tratar de cerrar, es tratar de enfocarlos a preguntas iniciales del video, portafolios de trabajo, evidencias de trabajo, cuestionarios, o incluso qué juego de roles podríamos adoptar. ¿Qué pasaría si deliberas con X autor o qué responderías a la ponencia de X autor? Y ya para cerrar, algunos ejemplos, la argumentación jurídica, lógica jurídica, que podemos encontrar en YouTube. Si nos vamos a Estados Unidos, encontramos la corriente de los estudios críticos del derecho con Duncan Kennedy, Roberto Mangabaira Unger, que nos abordan esa vinculación de derecho y economía, o derecho y política. Entonces, ¿qué puede ser fructífera para el estudiante? O incluso, otras posturas que requieren también un replantamiento, es en torno a género y derecho, y derecho y raza, que tal vez no están tan presentes dentro de nuestro contexto, porque a veces se desconoce. Entonces, aquí podemos tener una breve aproximación, y adicionalmente, las páginas de las universidades, que también pueden ser dos videos. De mi parte sería todo. Bueno, estoy dispuesta a responder las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias. Gracias por su ponencia, profesora Ivonne. Y bueno, voy a pasar a plantear algunas preguntas que están ya acá en el chat. Y nos dice María Martínez Lirola, dice, muchas gracias por tu ponencia. El material audiovisual es fundamental para motivar al alumnado, ella nos cuenta. Y pregunta, ¿se ha planteado ofrecer videos antes de la clase relacionados con algunos de los contenidos, siguiendo los principios de la clase impartida? Sí, justamente, muchas gracias por tu pregunta, gracias por tu atención. Y sí, sí se ha planteado tenerlos como una aproximación previa a la exposición del profesor, antes de la clase sí. La cuestión es ver de qué van los implementados, ese es el problema, ¿no? Porque a veces hay videos muy buenos y tienen una duración de una hora. Entonces, en la clase no son muy prácticos para implementarlos, ¿no? Entonces, se los tendrías que dejar y justamente ahí es ver en qué momento se los dejeniente, ¿no? Entonces, ahí sí te involucra, o bueno, lo que yo he visto es de que sí involucra mucha planeación, porque no es lo mismo cuando vemos un video de cinco minutos, que sí se los puedo presentar en clase, a cuando ya son conferencias o son coloquios, que tienen duración de media hora, una hora. Entonces, ahí es donde sí necesito la planeación, pero sí, es una buena observación y buena pregunta la que fórmulas, porque sí, eso exhorta justamente a ver de qué manera, cuál es la mejor manera de implementarlos para generar ese aprendizaje, ¿no? Muy bien. Perdón, creo que no alcanza a escuchar, creo que por alguna razón no alcanza a escuchar. Tienes apagado tu micrófono. No, creo que persiste el problema. Ya, era mi micrófono, discúlpame. Te decía que hay una pregunta más y seguramente será la otra. Dice, ¿podría el alumnado preparar parte del temario supervisado por la profesora para mejorar su motivación y la aplicación en la asignatura? Sí, ¿podría el alumnado preparar la asignatura? Sí, sí, también se buscaría que también se generara esa iniciativa por parte de los alumnos, ¿no? De ver de qué manera pueden complementar los temas vistos en clase y ver qué herramientas, qué videos tiene a su disposición. Se tiene a su disposición ya sea desde YouTube hasta las propias instituciones educativas donde tienen bastante material, ¿no? Entonces, ahí es donde también entraría mucho esa parte de la iniciativa del alumnado para complementar estos temas, ¿no? Y de hecho, en educación a distancia, la modalidad de educación a distancia en el SUA, se trabaja mucho con eso, ¿no? Tal vez un poco más que presencial, porque ellos están acostumbrados a tener ese contacto directo con los materiales de consulta ante esa falta, ¿no? De comunicación con el profesor, ¿no? Entonces, donde lo he visto más es en el sistema de educación a distancia. Claro. Pues, muchas gracias, Ivonne, profesora Ivonne, por su ponencia. Pues, solo cierro con un comentario que nos, que hace igualmente María Guadalupe, y ella nos cuenta, dice que el apoyo de las diferentes asignaturas con material audiovisual y una actividad después de ellos, pues, permite motivar e interesarse a los estudiantes y te felicita por tu trabajo. Pues, hay una pregunta más, pero no se preocupen. De todas formas, las preguntas que se vayan generando, las puedes ir contestando en el chat, si es que ya has podido estar ahí. Bueno, por favor, profesora Ivonne, para que, pues, podamos seguir con la charla de su ponencia, ¿no? Porque ya estamos a un minutito, entonces no nos va a dar tiempo, y, pues, hay un par de preguntas que seguramente podrá ayudarnos a contestar. Y, pues, me queda más que agradecer su participación. Bueno, pues, ahora veo que los materiales audiovisuales, los recursos didácticos están siendo una forma de, pues, sí, de acompañar a los estudiantes de su proceso de aprendizaje, ¿no? Como hacer la materia de cierta manera más lúdica, más, pues, más movilizada, ¿no? A diferencia de lo que se había estado viviendo en la enseñanza presencial, ¿no? Que, pues, no tenía estas formas. Y, bueno, pues, vamos cerrando su ponencia, le agradecemos muchísimo, y como le comentaba, ya están ahí las preguntas, por si quiere irlas contestando, se las agradeceríamos muchísimo.